Nos damos cita en esta mañana para honrar a quien honor merece. Un día como hoy, 21 de diciembre pero del año 1963, Manuel Aurelio Tabárez Justo fue fusilado en la sesión de las Manaclas en San José de la Matas en la cordillera central a su tan solo 32 años de edad. En el 60 aniversario de su muerte es propicia la ocasión para recordarle honrar su memoria y junto con él a los héroes y heroínas del movimiento 14 de junio. Es momento de señalar algunas palabras expresadas por Manuel Aurelio Tabárez Justo un 14 de agosto pero del año 1961 en una plazoleta de Santiago y cito No puede el pueblo dominicano igual que antes creer ingenuamente en la buena fe de todo aquel que diga desear la democracia. El pueblo dominicano tiene que observar atentamente para que no se le vuelva a engañar tiene que dejar de ser el ingenuo caonabo para convertirse en el aguerrido huarucuya. Tiene que estar inteligentemente alerta para que el paso a la democracia no se convierta nada más que una transferencia de poder a grupos privilegiados y oportunistas y entonces se pase del absolutismo personal a la democracia particular y convenientemente solamente para determinados y exclusivos grupos. La fuerza del pueblo nace para reivindicar el pensamiento redentor de Manolo Tabárez Justo y sus compañeros de la raza inmortal siguiendo la tradición revolucionaria para transformar la sociedad dominicana en beneficio de las grandes mayorías. Hoy el pueblo dominicano observa como pequeños grupos privilegiados utilizan el poder del Estado para su enriquecimiento y beneficio particular en perjuicio del pueblo dominicano. Hoy estamos a 21 de diciembre del 2023. Sigue siendo necesaria la lucha por la democracia, por el bienestar y la prosperidad del pueblo dominicano. Manolo utilizó las montañas para mantener encendida la ratocha de la democracia y la libertad. Y nosotros recordamos que el pueblo dominicano constituye nuestra montaña. Y con este pueblo alzaremos los ideales y anhelos de Manolo Tabárez Justo, de las hermanas Mirabal y de Juan Bos, bajo el liderazgo de un gran hombre, de un gran dominicano, como lo es nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández. Es el momento de que el país abandone a un gobierno ineficiente, con un equipo mentiroso y poco transparente, para dar paso a la nueva ola de transformación democrática y social que traiga de nuevo progreso y bienestar al pueblo dominicano. Fundamentados en el sacrificio de Manolo y en el pensamiento de Juan Bos, con Leonel volvamos para adelante. Con la fuerza del pueblo, ¡Venceremos! El señor, que se sienta fuerte el aplauso para nuestra querida Angie Luz.